Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a comentar nueva información que tenemos sobre esta skin de viaje por carretera Vamos a intentar a ver si podemos conseguir algo nuevo sobre esta skin de viaje por carretera Porque es que se ha filtrado algo justamente en una zona del mapa Algo que es increíble y que hace referencia también a otro juego que ahora después lo veremos Y también veremos los nuevos desafíos de la semana 7 filtrados Así que nada chicos, antes de empezar simplemente quería recordaros que es que básicamente Este vídeo es de los últimos en los que vais a poder participar en el sorteo de los mil pavos Simplemente si queréis participar en este sorteo que acaba es que básicamente mañana justamente Mañana sería el último vídeo en el que podríais participar pues lo único que tenéis que hacer es Pegarme un buen like a este vídeo, estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada Como veis en pantalla y por último dejarme un comentario positivo Y ya está, simplemente eso para que podáis participar en este sorteo Entonces chicos, es un misterio todo esto de la skin de viaje por carretera En realidad estas pantallas de carga de la historia de la temporada 5 Es que básicamente yo diría que es que prácticamente no hay ni historia Pero yo creo que se puede venir algo con las grietas dentro de poco Pero bueno, el caso con las pantallas de carga no podemos saber nada sobre esta skin de viaje por carretera Sobre las teorías que comentamos en el anterior vídeo es que dijimos que podían ser dos skins de carácter egipcio Y es que ahora mismo sinceramente no sabemos realmente que skin puede ser Pero es que si nos fijamos justamente en esta especie de bug o algo raro que nos pasó justamente en el lago Es que si nos fijamos en esta imagen podemos ver como una especie de pirámide que lleva en el juego durante varios meses Por lo tanto no sé si esta skin de viaje por carretera puede ser de carácter egipcio O puede ser como hablábamos también en el anterior vídeo una especie de niña Entonces, ¿qué es lo que se acaba del filtrel? ¿Qué es la nueva información que vamos a enseñar en este vídeo? Pues ni más ni menos hay una especie de easter egg justamente en la zona del mapa que vais a ver en pantalla Vale chicos, nos encontramos en Sociedad Shibarita Una de las zonas nuevas que han metido con esta temporada 5 Que es importante que os lo recuerde porque es que esto va a ser bastante importante en el vídeo También metieron la zona de los vikingos y el desierto y demás Entonces, en una casa que está abandonada, que no tiene nada que ver en sí con lo que es el centro justamente de Sociedad Shibarita Podemos encontrar uno de los mayores easter eggs que vamos a ver en este vídeo Justamente si nos metemos en esta casa, en el garaje, podríamos encontrar un tractor Y ahora mismo a lo mejor os estaréis riendo Un tractor que tiene justamente en el asiento del tractor lo que hay A simple vista os puede parecer algo que puede estar en el juego Que puede no ser tan importante Pero es que fijaros, parece una especie de pegatina Como si llevase ahí bastante tiempo Que ya digo que esto de Sociedad Shibarita Y justamente este easter egg lo han metido con la temporada 5 Y es que parece una pegatina que está como descompuesta Como si llevase bastante tiempo Y sabemos el origen de esa pegatina Sabemos de dónde viene Pero chicos, si nos fijamos ahora mismo en la silueta de este personaje que está en la pegatina Aparte de ser básicamente una pegatina Que podría ser perfectamente la skin de viaje por carretera Porque es que básicamente las dos tendrían la misma forma Me refiero a la del cuadrado Ese especie de pegatina Pues es que si nos fijamos justamente en la forma de este personaje Que está justamente dentro de este cromo o pegatina Es que se parecería mucho a la skin de viaje por carretera No estoy confirmando que esta sea la skin de viaje por carretera Pero es algo nuevo que hasta ahora no habíamos visto Es algo que esta skin, o sea, ni mucho menos la hemos tenido en el juego Entonces, ¿qué origen tiene esta skin y por qué se encuentra aquí? Bueno, he estado investigando un poquito sobre esta pegatina Porque está ahí y de dónde viene esta referencia de esta pegatina Porque es que me parecía muy curioso esto Porque es que no la había visto nunca Esta pegatina al parecer viene del juego Half Life 2 Como veis aquí justamente tenéis la comparación de lo que es real del juego Y lo que es la pegatina que han metido Es como si estuviese la pegatina de Fortnite como más descompuesta Más rota, como si llevase más tiempo Y aquí como veis podría ser la figura original Lo que sería la pegatina original No sé sinceramente si este es un personaje del Half Life 2 Pero es que se parece muchísimo a un señor muerte Que es que vamos, solo le falta la azada La relación justamente de esta especie de póster O esta especie de cromo que tenemos en este asiento de un tractor Es que es bastante random Sería simplemente que es una de las zonas nuevas del mapa de la temporada 5 Y justamente esta zona nueva de la temporada 5 Pues se ha implementado con la skin de viaje por carretera Este easter egg se ha añadido con el paso del tiempo en Fortnite Justamente en la temporada 5 Si hubiese sido otra cosa que no tiene nada que ver con la temporada 5 Pues a lo mejor lo añaden en la temporada 3 En la temporada 4 Pero no ha sido el caso Sino que simplemente nos lo han añadido en la temporada 5 Y ahora viendo un poquito la información que hemos podido conseguir en general Es que me surge la pregunta del millón ¿Esta podría ser la skin de viaje por carretera? Pues no sabría deciros Porque es que se parece mucho a lo que es la silueta de la skin de viaje por carretera Y las dos son una especie de pegatinas Justamente esta pegatina está en una zona del mapa Y la otra pegatina por así llamarlo Pues la tenemos simplemente en Fortnite Justamente en la pestaña de desafíos ¿Esta skin podría ser la de viaje por carretera? Pues es que sinceramente no lo sé Ya comentábamos en el anterior vídeo que había teorías Sobre que podría ser una skin de carácter egipcio O que también podría ser un ninja Y esta sería una especie de ninja O una especie de señor muerte Que también pues es bueno valorar diferentes opciones Para intentar poder ver más cosas sobre esta skin O intentar pues eso Investigar más cosas sobre la skin de viaje por carretera Pero también os digo chicos Que esto es indiscutible Es que esto se ha añadido por algún motivo No sé si por hacer un easter egg a este juego de Half-Life 2 Por simplemente revelarnos Cuál podría ser la skin de viaje por carretera Pero es que como digo Se ha añadido con esta temporada 5 En una zona del mapa justamente de la temporada 5 Un avance de los desafíos Que vamos a tener que hacer el viernes Porque es que se han retrasado un día Del jueves al viernes Y lógicamente os subiré el jueves Unas horas antes de que saquen estos desafíos Pues una guía de los desafíos Entonces vamos a ver ahora los desafíos Que se han filtrado de la semana 7 Que ya os digo que algunos Si que tienen su complicidad Pero es que es como en todas las semanas Siempre nos vamos a tener que pegar Por conseguir esos cofres En cierta localización Como primer desafío tenemos Visita el centro de localizaciones O de ciudades con nombre En un único En una única partida Y son cuatro Tenemos que visitar por ejemplo Pichos picados Oasis Aterrizaje afortunado Y Rivera Repivi Tenemos que visitar simplemente Ciudades o sitios Que tengan nombre Justamente el centro de esas ciudades Después tenemos Buscar drops Buscar globos que nos caigan En la partida Tres globos Después Eliminaciones con subfusil Hacer daño a las estructuras De los enemigos Con explosivos remotos Buscar cofres En aterrizaje afortunado Seguir el mapa del tesoro Encontrado en parque Placentero Que sería justamente La misión que nos vamos a centrar En el vídeo de mañana Y eliminaciones En sociedad Shibarita Madre mía Que casualidad Justamente esto No lo había pensado Ni lo había preparado Ni nada Pero es que me parece Muy fuerte Que estemos hablando Todo el rato De sociedad Shibarita Y de su easter egg Y justamente tengamos Una misión ahí No sé sinceramente Si esto se relaciona Aún más con esto O si esto hace Que podamos decir Que esta skin Sea la skin De viaje por carretera No confirmo nada Simplemente ya sabéis Las teorías Que hemos comentado En los anteriores vídeos Y en este vídeo Y pues que sea Lo que sea chicos Hemos intentado Acercarnos un poquito A lo que sería Esta skin de viaje Por carretera Ahora mismo ya conocéis Todas las cosas Que se han filtrado Sobre esta skin De viaje por carretera Que si La semana 7 De desafíos Que es que justamente Es la única Que nos falta El viernes Para poderlo hacer Y que recordad Que mañana Subiremos el vídeo De la guía También sabéis Las teorías Sobre que skin Puede ser Sabéis las cosas Nuevas filtradas Que hemos comentado En este vídeo Y es que la verdad Que son bastante Interesantes Así que nada chicos Lo que estáis viendo Ahora mismo En partidas Son básicamente Unos dos Que me he echado Con un amigo Y es que La combinación Perfecta Que ahora mismo Nos sale Es construcción Y escopeta O sea Es que No hay más Vaya reventada Que les pegamos Así que nada chicos Por descripción Tenéis el anterior vídeo Que es que creo Que youtube No ha notificado A los seguidores No os ha dejado A muchos de vosotros Ver el vídeo Por la descripción Por las primeras líneas Lo tenéis Pasaros justamente Ahora también Os va a aparecer Y nada chicos Simplemente Era eso Yo me despido Y nos vemos Mañana con un nuevo vídeo En el canal Adiós Chau 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 Chau